Se han propuesto dos objetivos con la instalación de esta escultura. Por una parte, evocar la leyenda de la construcción del acueducto, que forma parte de la memoria colectiva de los segovianos y que es un elemento de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y por otra parte, con este simpático diablo, con este divertimento, intentamos, de alguna manera, contribuir a diversificar los flujos turísticos. Y es que nunca hemos pretendido ofender la sensibilidad religiosa de nadie, pero que tampoco estamos dispuestos a doblegarnos ante las imposiciones que brotan de la intransigencia y la intolerancia. Quiero terminar añadiendo una cosa, y es que yo no le pido nada a este diablillo entrado en años y en carnes. Yo no le pido nada, pues el diablo, si existe de verdad, no habita en las esculturas, tenedlo por seguro. Al dios de mis padres, al dios de la fe sencilla que me inculcaron en mi infancia, sí que le pediría una cosa, y es que haga de Segovia una ciudad amable, sonriente, tolerante, educada, y si es posible, buena. Eso quería deciros. Se empezó a criticar hace tres meses. Hoy se cumplen tres meses de las críticas cuando nadie conocía ni una sola imagen de la escultura. Y las críticas eran completamente negativas, lo cual ya da algo que pensar. Las críticas han ido cambiando, o sea, y de ser, acusar a las culturas de fomentar el turismo satánico en Segovia, espero que aquí no haya ningún satanista, yo desde luego, espero que no. De decir que, bueno, que hay insulto a la verdad, que el acuedusto lo hicieron los romanos, cosa que un escritor de Segovia, amigo mío, decía, muchas gracias por la información. O sea, en fin, han ido subiendo. Y desde luego lo que más me ha dolido han sido, primero, las calumnias. Decir que esto era para hacerle millonario, como lo ha dicho cierto partido cuyo nombre no saldrá de mi boca. O sea, cuando es algo completamente falso. Bueno, cuando eso ya se ha visto, que por documentos, que no era así, que había una cesión completa de derechos, las acusaciones han ido pasando a otras cosas, al cuerpo a cuerpo, a mi persona, a mi familia, cosa que me ha dolido muchísimo. Pero yo, estos días he hablado con muchos medios de todo el mundo, de a todos les he dicho lo mismo. O sea, Segovia no está reflejada por esas pocas personas. Que hay en todas las ciudades. Segovia es una ciudad, tú lo has dicho, abierta. Una ciudad donde yo he sido feliz muchos años, donde tengo buenos amigos. Una ciudad donde da gusto vivir. Y yo quiero que siga dando gusto vivir en Segovia. Gracias. 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 Gracias.